¿Qué es el libro? En el que yo he colaborado con el texto, pero el libro es sobre todo un trabajo de Daniel. Entonces, vamos a comentaros primero las motivaciones y el contenido de este trabajo y luego quizá podemos abrir un diálogo, quizá ellos puedan, a partir de lo que tanto el uno respecto al otro como de lo que nosotros vamos a contar, puedan hacer sus aportaciones y igualmente seguiremos abiertos a que vosotros podáis preguntar lo que queráis. Yo creo que lo conveniente es que primero Daniel cuente este proyecto y a partir de ahí abrimos el diálogo. Pues muy buenas tardes a todos y gracias por asistir. La verdad es que como estoy viniendo estos últimos meses, sobre todo este último año, tanto a Palma, con algunos ya tengo ciertas familiaridades y tampoco quiero extenderme mucho en algunos temas. Es verdad que este tipo de proyectos, no sé hasta qué punto habéis visitado el proyecto o conocéis un poco mi trayectoria, pero es verdad que este tipo de publicaciones, que para mí son una pieza más del proyecto y que tienen todo un sentido. Hay bastantes aspectos formales que he ido trabajando durante mucho tiempo, son libritos que son muy económicos, casi todo tiene un porqué y un qué, que están elegidos y que parece que puedan ser al azar. Son libros que son de bolsillo, que se pueden echar, tienen el tamaño de unas publicaciones que se hacían precisamente durante la guerra civil, que he hecho muchas, que son cartillas para milicianos, que que habían exactamente en un bolsillo, se había hecho una de Lorca, se había hecho una de Miguel Hernández, que es paisano nuestro, que nace a muy pocos kilómetros de donde Tomás y yo hemos nacido. Y que en muchos proyectos míos van saliendo y van entrando, pero sobre todo hay un antecedente que es una publicación que hago en Atenas en el 2017, que tiene que ver con la historia de un edificio donde las actividades públicas de un evento artístico, que es uno de los más importantes para los artistas en casi todo el mundo, que es la documenta, que normalmente sucede en la ciudad alemana de Kassel, y que en esa edición, la documenta 14 de 2017, se produjo también en paralelo también en la ciudad de Atenas, cogiendo Grecia, buscando, el comisario general buscó una especie de tensión entre dos sociedades, la alemana y la griega, en un momento en el que había habido una crisis y una fricción política muy importante entre el sur de Europa, los llamados PIC, España y Italia y demás, y Alemania, que eran aquellos hombres de negro que aparecían aquí en España a pedirnos cuentas de un rescate que se estaba produciendo. Y en ese momento se crean unas fricciones, no sé hasta qué punto sabéis de la historia griega, que recuerdo un general de la OTAN, que era el director del museo de la guerra, me estaba explicando que los griegos siempre habían estado en guerra, que era una sociedad que ellos, como lenguaje, como tecnología, algo que habían aportado a la cultura del Mediterráneo, entre otras cosas, era lo que son la táctica, porque muchos de los artistas que íbamos allí te quedas con el demos, con la democracia, con el concepto de ciudadano, el concepto de sociedad, el concepto de extranjero, sin embargo, él decía gran parte de las palabras, si utilizas el vocabulario militar, verás que es donde está la táctica, donde está el estratos, la estrategia, donde está ahí, es donde nosotros hemos sido fuertes, porque somos una sociedad de fronteras. Y ahí es donde empezamos también a cuáles son las configuraciones del mundo y dónde están. Y, de hecho, ahí empecé a configurar estas historias del Mediterráneo. Cuando Isma me invitó a hacer el proyecto, me parecía que empezar aquí, nosotros que somos de Alicante, también somos esta cultura hedonista que nos han dado la funcionalidad de acoger o dar servicio al turista europeo. Ese es un poco el papel que, de alguna forma, nos han ido otorgando poco a poco, pero que más allá de estos paisajes de nuestra gastronomía, más allá de mirar el azul del Mediterráneo, más allá de mirar gran parte del sustrato cultural, el Mediterráneo también es un circuito o es un enclave o es un contexto donde la tragedia está palpable, donde el exilio es palpable, donde las expulsiones son palpables, donde los viajes forzados son palpables y donde hemos aprendido a vivir en cierta inseguridad, que es parte de nuestro sustrato cultural también. Porque ahora estamos aquí y sabemos, por eso, si veis la línea imaginaria que yo trazo en la pared, que en realidad no la trazo yo, la trazo a un robot que va siguiendo la línea de costa de todo el Mediterráneo, que se abre en Algeciras y se vuelve a cerrar o se abre en Egipto, en el Canal de Suez, y se vuelve a cerrar y todo lo que contiene este intermecho, que son las islas, que tienen su propia idiosincrasia porque son los lugares donde en casi toda la historia del Mediterráneo se aparca en un momento para continuar otro viaje o donde las leyes, incluso los que habréis estudiado, las leyes, por ejemplo, aquí en Baleares, pero pasan otras islas, incluso de la Inquisición o la propia expulsión de Sefarad, del pueblo sefardí de la península o la propia expulsión retratada por el maestro Vicente Mestre ahí de la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia, las Baleares de alguna forma siguen de intermecho, ¿no? Aquí las leyes se relajan de alguna forma porque, como bien decía José Luis, el exilio también es una cuestión de clases, ¿no?, de clases sociales, el que puede pagar, el que pudo pagar de Sefarad a Salónica, por eso las grandes constituciones de Sefarad en Salónica, en Estambul, en Túnez, en otros sitios, precisamente, a donde podía llegar. Y se ve muy bien retratado también en estos cuadros de 1606, donde se está retratando que gran parte de ese exilio, por ejemplo, de esa expulsión del morisco, esos 150.000 personas que salen de Denia, son aniquilados nada más llegar a Orán o a Túnez. Digo a Orán porque es el camino natural para Mallorca o para Alicante, siempre el viaje natural por estas autopistas que no se ven, pero que están en el Mediterráneo, siempre ha sido a Orán, mientras que para los menorquines siempre ha sido más ir hacia Argel, un poco más hacia una zona excepcional o hacia Túnez, ¿no? Son caminos de donde uno cruza, de Algeciras cruzas a Tángel, de Almería también, y esto es algo que se establece. Pero estos viajes siempre han sido de vuelta para una sociedad, nosotros venimos de uno de los valles casi más pobres del Mediterráneo, en esa zona de la Vega Baja, donde casi siempre ha sido un presidio, ha sido una zona inundada para hacer esparto, ha sido una zona, como bien se ve en Miguel Hernández, de cabreros y de ovejas, que se han dedicado a la agricultura hasta muy recientemente, cuando había ciertas sequías o ciertas hambrunas en esa zona de Murcia, entre Murcia, en las Vegas del Segura o de Alicante, la gente se veía obligada a ir. Y estos viajes han sido a lo largo de la historia de ida y vuelta siempre, ¿no? Hay una cosa, ya Tomás sabe que yo me enrollo mucho y me voy por los tribos de Úbeda en muchísimas cosas, pero también por linkar temas que luego pueden ser interesantes, cuando María Eugenia estaba comentando también por el proyecto que hice en Atenas, es que en realidad el libro que estaba haciendo era, nosotros íbamos a ocupar un edificio que se había transformado de cuartel, también por una de las grandes expulsiones. Sabéis que las poblaciones de lo que ahora es Grecia moderna y lo que es Turquía moderna, que antes era Grecia antigua, las poblaciones, hay un momento en 1919, que se expulsa a toda persona o familia de origen griego de lo que ahora es Turquía hacia Grecia y a toda persona de origen turco hacia… estamos hablando de cientos de miles de personas que tienen que cruzar de un sitio a otro, que nunca han vivido en otro sitio. Estas diásporas, estas expulsiones se continúan, esto de esa cantidad de sitios donde he vivido, en Rijeka, gente que se creía que era italiana, que luego de momento le dicen que está viviendo en Yugoslavia y se tiene que ir cuando lleva 500 años viviendo en Pula, en Rijeka o en cualquier otra población que de momento te dicen no, es que este país ahora se va a llamar Yugoslavia y aquí hay que traer serbios, hay que traer costos, hay que traer no sé cuánto y de momento se mezcla. Estas historias que digo que a veces parece porque yo creo que algo que me interesa con este tipo de proyecto y sobre todo con este de forma específica, por un lado era buscar una historia personal, humana, por eso con Tomás estuvimos durante mucho tiempo discutiendo algunas opciones y una de ellas era que en esos listados que hago de números anónimos a veces, detrás de cada uno de esos números, de gente que desaparece en el Mediterráneo, de gente que a veces aparece en las estadísticas o que aparece en los titulares de los periódicos, detrás de cada uno de esos números hay una historia. Y la historia que queríamos contar era precisamente la que veis en el libro, que no lo voy a contar, pero me parece importante, era la de Deseado. Para mí fue también muy importante el coger una historia, digo, muy particular, humana y explorarla, también de alguien que era artista como yo y que ve su vida de alguna forma alterada y frustrada por un hecho externo que es el hecho que estamos contando del golpe de Estado y de las consecuencias de la guerra. Como bien dice José Luis, es algo que ahora hay muchísimos analistas, me han parecido muy interesantes porque con muchísimos historiadores o analistas que yo me puedo permitir cualquier licencia de soy artista, no soy historiador, la licencia, siempre tengo la excusa esa de que la historia siempre miente, más allá de las pocas cosas que yo he creído, siempre es la antropología de la comida, más allá de esto, cualquier historia me parece que puede ser manipulada, más allá de todo esto, pero que hay muchísima gente que dice el día que comienza la guerra europea, que incluso se remonta no a la guerra civil sino a la primera guerra mundial, que es cuando se pone en órbita toda la tensión y se pone en órbita sobre todo toda la tensión de lo que son las potencias coloniales europeas. Pero me parecía muy interesante que este joven músico, avatares de la vida y todo el mundo tomaba sus decisiones en aquel momento, compositor, casi había hecho la vida entre su casa y el Ateneo, ahí en Mahón, seguramente en un contexto muy específico, le coge la guerra y también por su formación intelectual, se convierte también en un periodista y se ve involucrado precisamente en ese relato, alguien que tiene acceso a la información. Sabéis que en tiempos de guerra lo primero que actúa es la censura. Lo digo también porque para hacer este libro hemos tenido que sondear, gran parte de toda la información no está aquí en España, hemos tenido que sondear casi toda la prensa francesa, sobre todo la prensa argelina, por eso veréis que hay muchas alusiones en francés, pero creo que más o menos se entiende absolutamente toda la retórica, sondearlo porque tanto en un bando como en el otro, siempre en un contexto de guerra, ha impuesto una censura militar que es muy, muy estricta, que ahora funciona exactamente, no sé si conocéis a gente que está implicada en esta guerra, pero yo en todos los conflictos que conozco, que tengo amigos, uno de los grandes carencias es precisamente que le tienes que contar tú a ellos lo que está pasando en su propio país o que le tienes que contar lo que está pasando en su propia ciudad porque ellos no tienen prácticamente acceso y conforme la tecnología ha ido evolucionando, aunque parece que tengamos internet, todavía hay gente que cree que internet es algo donde tú te conectas donde quieres, pero esto no es más que una ilusión, tú ves lo que seguramente se quería ver. A ver si, nunca sé si voy para adelante o para atrás, que yo no utilizo esta maquinaria. Por eso me parece interesante que alguien que se ve en esos avatares del conflicto, de la guerra, tiene que sufrir algo que en un momento, hay algo que no hemos hablado, es cuando tienes que tomar esa decisión si te quedas o te vas al exilio. Y ahí cualquier decisión que tomes seguramente es una decisión que va a ser errónea y de la que te vas a estar arrepintiendo durante muchísimo tiempo. El que se queda sabe que va a sufrir un martirio, el que se va sabe que se va a sufrir un martirio. Y es también una huida que en un momento o en otro nunca te va a abandonar y aparte nunca vas a saber exactamente dónde llega. Yo, igual que José Luis, he conocido cantidad de familias, sobre todo en Orán, que tuvieron que hacer su vida y que sus hijos se tuvieron que convertir o sus hijas a hacerse musulmanes porque se casan con alguien en su barrio, que cuando llega la guerra con Francia, el conflicto en Argelia, tienen que tomar parte o tienen que volver otra vez a ser aquí, eso que no hay, tienen que volver a Alicante o tienen que ir otra vez al exilio otra vez. Entonces, hay gente que el exilio nunca les va a abandonar como tampoco les va a abandonar a la gente que se queda aquí y que tiene que sufrir el martirio de los campos de concentración o de las prisiones o la humillación familiar o del contexto donde va a vivir. Y esto es algo que parece que pasa, pero no pasa y que las consecuencias seguramente se van alargando y no sabemos hasta dónde llega. Ya veréis en el libro, quería dejarlo en una de las noticias, pero es que intentamos hacer como un orden cronológico a través de varios medios de comunicación de la época intentando entresacar cuál es la información que podía ser interesante en torno a esos avatares, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Menorca en los últimos días antes de que Menorca caiga en manos de las tropas italianas y franquistas? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Cuáles son las negociaciones? ¿Qué se habla en el extranjero de lo que está pasando? ¿Cuáles son los movimientos que da Inglaterra, sobre todo, y Francia? ¿Cuáles son las negociaciones en el Devonsai? ¿Sabéis que hay un barco que en los últimos días está en Mahón negociando incluso si Menorca se la quedan los ingleses? ¿Cómo se negocia todo este tipo de cosas y qué es lo que se sabe? Y luego, algo que es súper importante y que yo creo que sigue estando en el presente, que yo cuando veo hablar, si aquí cambiamos la palabra de españoles por ucranianos, por cualquier otro país, por Siria, cualquier otro país, es algo que a mí me interesaba también con el libro. Generar que el libro tiene esta historia, que podemos cambiar los nombres, los apellidos, tiene siempre una actualidad. En una parte del planeta, en cualquier sitio, hay siempre un conflicto armado que genera este tipo de historias y que podemos cambiar de alguna forma la retórica, ahora que estoy muy metido en temas de inteligencia artificial y es muy fácil cambiar toda la historia y plantearla en otro sitio, ponerla en coreano, ponerla en chino, ponerla en árabe, en urdú, en cualquier otro idioma y de momento cambiar esa historia y esa historia sigue funcionando porque es lo que está sucediendo. De hecho, si veis en el proyecto, empezamos con la expulsión de los moriscos, gente saliendo de Alicante o saliendo del puerto de Edenia, llegando a Argelia y acaba con esta patera que encontramos aquí en Santañí, en el pueblo de Santañí, de alguien que está viniendo de Argelia. Y esta historia, este look histórico que se va creando, que a veces decimos, joder, los argelinos, ¿no? Joder, los argelinos, joder, los chavales, joder, los menas, joder, los marroquíes, los chavales que vienen, las chavales que vienen, no sé cuánto. Esa retórica que nos va haciendo muchísimas veces porque perdemos gran parte de esa historia o de esas historias que a veces las convertimos en números, las convertimos en datos, pero que detrás de cada una de estas historias, cada uno de estos titulares, que parece que son abstractos, que deshumanizan de alguna forma. Hay alguien, hay una familia, hay un contexto y hay una historia que se puede trazar y que podemos generar, ¿no? Tanto hacia un lado como hacia otro. Yo no me enrollo mal, ¿no? No me parece suficiente. Yo quería simplemente comentar respecto al libro. Mi aportación al libro es básicamente resumir la historia que Deseado Mercadal ya contó. Ya ha contado, eso es muy importante. Es que uno de los valores, es decir, hay muchas historias por contar, pero la dificultad es acceder a esas historias, sobre todo porque el paso del tiempo las hace ya inaccesibles. El valor, lo que tenía, era un regalo, encontrar la autobiografía de su etapa de exilio de Deseado Mercadal, era que él ya la había contado, y la había contado muy bien, la había contado con detalle, con anécdotas y con dramatismo, todo está... Entonces, antes hablaba de dos caras de una moneda, en este caso no, es muy poliédico, es decir, en la historia de Deseado, como está contada tan bien por él mismo, puedes encontrar, bueno, Deseado la peripecia de los barcos, porque Deseado parte hacia Argel, les expulsan después de vacunarles, les mandan al sur de Francia, se escapa del campo de Argel, se mete de polizón en un barco, vuelve a Argelia pensando que allí va a estar seguro, se busca la vida como puede, cae preso, acaba en un campo donde, por fortuna, él no tuvo las peores condiciones. Es decir, en su historia hay la posibilidad de explicar, no las historias de otros, pero sí las circunstancias de muchos. Y eso le daba mucho valor a la historia de Deseado. Y claro, además Daniel le ha hecho una aportación que no es solo, primero es estética, porque él es artista, y entonces el enfoque también es el libro como un objeto que forma parte de su exposición, pero además ha hecho una búsqueda de información, tanto la información de los textos, tiene un trabajo enorme y es muy valiosa, porque sí, todos esos archivos están ahí, pero hay que, bueno, vosotros conocéis cómo es ese trabajo, hay que ir, seleccionarlo, ver el valor de ese material. Y luego la segunda parte del libro contiene una cantidad de material gráfico sobre los campos, pues Luis, tú conoces muchísimo, y ahí hay una recopilación enorme, una recopilación muy grande de la realidad de los campos en el norte de África, que es la más desconocida de las penalidades del exilio español. Entonces, creo que, en fin, teníamos un material que era muy jugoso y que permitía contar muchos aspectos de una historia que es compleja. Sí, bueno, como habéis visto, también, evidentemente, en el norte de África es la más desconocida, la menos explorada en los archivos, de hecho, muchos de los archivos, incluso preguntando en Gálica y tal, por el acceso que habían tenido investigadores españoles, Gálica es el archivo francés, digamos, que aparte es el garante de todo el archivo colonial, porque en Argelia vas a preguntar y no queda absolutamente nada, es muy típico francés que ellos lo que hacen es repatriar todo. No tanto como los belgas, que se llevan hasta las imprentas de vuelta y toda la maquinaria para que nadie pueda usarla, pero en Francia casi, si tú quieres estudiar algo con eso antes de la guerra en Argelia con Francia, casi toda la parte del archivo está ahí, desde los propios periódicos hasta absolutamente todo. Y es verdad que hemos hecho esta fuerte de documentar cuando deseado, que él ya utiliza algunas de las fotografías, pero algunas fuentes son inéditas o ha habido que encontrarlas en algún periódico que no se había encontrado. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que generar esa cronología también es para darle cierta… que yo soy muy escéptico con el documento y con la veracidad, que es algo más científico y que tiene que ser así, pero es verdad que ahora también la tecnología te permite automatizar algunas cosas y hacerlo así. Pero también el tema de la práctica. Yo antes cuando estábamos hablando de los campos de concentración, que por eso también me refería al caso de Atenas, un trabajo que hice que era otro trabajo con amnistía internacional en temas de gente que se dedica a análisis, sobre todo, un tratamiento humano en zonas de conflicto muy grave que en amnistía internacional estábamos analizando que era la parte que hice en Atenas, porque el edificio, no lo quería contar, pero el edificio donde luego se convertía en museo era un centro de tortura durante la dictadura militar y muchos de los artistas que íbamos a entrar allí decíamos, joder, ¿cómo vamos a estar utilizando un edificio donde yo, por ejemplo, estaba trabajando con las personas que habían sido torturadas allí, que eran las que me habían aportado casi toda la documentación, ¿no? Y hablando con técnicos de amnistía internacional, expertos en esto, en conflictos y torturas y tal, en todo el mundo, una de las cosas que siempre llegamos a una conclusión es cómo lo que se llamaba la necrología, en algunos términos más técnicos en filosofía que se utilizan últimamente, pero cómo estas tecnologías del mal sin en momentos previos a la sociedad de la información, cómo ese lenguaje del mal se va transfiriendo de un sitio a otro, ¿no? Cuando Mario Eugenio me estaba poniendo la fotografía de los campos de concentración de aquí, o vemos el de Albatera en Alicante o los planos en el ministerio y demás, cómo casi todos los campos que yo he estado estudiando y he visto en Japón, en China, en Yugoslavia y tal, cómo toda esa tecnología va fluyendo, ¿no? Porque cuando estudiabas las torturas, por ejemplo, en América Latina, en las dictaduras recientes de los años 80 y demás, todo el mundo sabe que los torturadores estudiaban en la misma universidad de las Américas que dirigía la CIA, y se estudiaba cómo torturar, cómo someter, cómo utilizar drogas modernas y demás, pero de momento empezamos a cruzar un montón de información de la que Amnistía Internacional tenía de casi todo el planeta y cómo técnicas de sometimiento que algunas son muy modernas, cómo se replicaban en zonas del planeta que están muy distantes, ¿no? Cómo este tipo de diseñar un campo de concentración, cómo someter al cuerpo, cómo someter a una sociedad, cómo adoctrinar en esas condiciones en las que se da, se van replicando de alguna forma y se van sucediendo donde no hay elementos políticos a veces ni siquiera de transmisión, ¿no? Que estamos hablando de la Unión Soviética, estamos hablando de Camerún, estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de Chile, estamos hablando de España, estamos hablando de Grecia, de cantidad de Sitio, cómo este tipo de tecnologías se van transmitiendo, ¿no? Que para, incluso para muchos técnicos era como algo que era insólito entender cómo se transmite, cómo se aprende esto y cómo se… Claro. Bueno, yo solo quería hacer algunos comentarios, por supuesto no voy a llegar a la dialéctica de Daniel porque se me escapa, pero sí que quiero decir alguna cosa porque es un hecho interesante, sobre todo porque se dice, creo que lo recordé en mi intervención cuando yo decía ¿quién no ha oído hablar de Mauthausen, de Treblinka, de Auschwitz? Creo que todos, pero sin embargo yo creo que de Yelfa o Hageramawil u otros campos no lo ha oído ni Dios porque Dios no estaba en esos momentos ahí, estaba en otras partes. Es decir, esto lo contaba Muñoz Congos en su libro Por tierras de moros sobre todo hacia el final y en el final recuerdo cuando estaba escribiendo Por tierras de moros, perdón, por campos africanos, recuerdo muy bien ese sentimiento y él decía ¿quién se acordará de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿De Alemania y tal? Sí, pero de nosotros nadie y llevaba toda la razón del mundo porque primero Argelia no es Europa así de claro, no es estar en el primer mundo que estar en el tercero, el cuarto o el quinto mundo, esto es obvio y desgraciadamente pues todo lo que está diciendo Daniel desde un punto de vista no solo en el recorrido deseado mercadal o de incluso de Muñoz Congos va a tener un recorrido largo y los recorridos largos se pueden hacer porque gente puede retomar, Daniel que ha retomado ha deseado y yo los familiares que generosamente pues han ofrecido esto y que se pueda publicar a través de de fundaciones y demás estamos dando a conocer realmente una historia que ocurrió hace cuatro días Eugenia nos estaba hablando del mismo periodo de tiempo en la que Europa en llamas se desangraba se desangraba y en España se había desangrado unos años antes pero ¿qué es lo que nos estaba ocurriendo? Verdaderamente a nosotros han pasado muchos años y los que hemos tenido la suerte o desgracia de haber nacido en los últimos años del franquismo pues me he dado cuenta de que yo aprendí la historia del exilio español muy tarde a principios de los 90 me empecé a dar cuenta por Max Au y ahora tengo la fundación y afortunadamente he llegado a conocer una historia del exilio español que se nos escondió que se nos prohibió y cada uno en nuestras casas sabemos de dónde venimos quiénes eran nuestros antecedentes y qué es lo que hicieron yo recuerdo que mi padre se lo llevaron a la guerra con 17 años pues la única la primera vez que yo escuché a mi padre decir si acabó arriba España fue cuando habló el rey a la muerte de Franco y a mí me llamó la atención aquello yo decía que habrá querido decir porque él estaba recordando precisamente durante todos aquellos años que acabó la guerra pues todo un periodo de que en casa jamás ni mi madre ni mi padre pues no llegaron a hablar absolutamente nada de la guerra yo no sabía nada ahora no escribo de la guerra civil es una promesa que se la hice a mi madre porque no quería que escribiera de la guerra y no escribo digo pero el exilio me va a dejar ¿no? porque se pensaba que no había relación y fíjate si hay relación pero bueno la ignorancia de aquellos de estas personas que no tuvieron ni juventud ni infancia ni nada pasaron de niñas adultos a viejos con 40 años es la tragedia eso es el resultado de las guerras ese es el resultado de las guerras la ignorancia el miedo el temor y sobre todo no decir nada no decir nada que que nos pueden decir ¿no? y quería terminar ya esto por por una cosita lo que pasa que se me ha olvidado que estaba recordando Daniel y que ha recordado así lo de los números que es muy importante teóricamente todos somos números desde que nacemos en nuestro registro ya tenemos ahí número 77 está la hojita 77 con el número tal vale usted es el 340 que ha nacido en Geldo y tiene el número 340 vale ya tenemos un número vamos a la seguridad social tenemos número vamos a los institutos tenemos número vamos al médico y tal porque usted tiene el número 350.000 en la comunidad de Madrid que le van a operar dentro de 40 años estupendo pero tengo el 340.000 incluso cuando nos vamos también tenemos un número en los campos de concentración solo hubo un campo donde hubieron números cuando alguien diga que yo llevaba como ha habido mucho que llevaba un número aquí y me pusieron aquí el 69 vale muy bien sería un seño que fuiste hay alguien que te puso el 69 y se te ha quedado marcado el único campo que hubieron marcados con número en la piel fue a switch a switch ninguno más y eso lo quería dejar claro porque cuando alguien diga que no sé qué que si el campo que si mi número falso falso no solo a switch fue el único campo que hubo marcados los números en los campos de concentración en el resto ninguno ninguno de acuerdo y que tengan en cuenta una cosa y termino el español que marchó a los campos de concentración no solo alemán sino también norteafricano estaba totalmente calculado y esto lo hicieron los alemanes muy bien que sabían que una persona que un español que podía llegar con 70 kilos a un campo de concentración tenía que morir cuando pesara 35 es decir cuando no se pudiera detener en pie mientras tanto todas las empresas bayern bmw historias demás experimentos todos utilizaron mano de obra española hasta la saciedad hasta el no poder hasta el último aliento de acuerdo y el judío esta es la diferencia el judío solo lo utilizaron para experiencias y para asesinatos nada más judío era una cosa aparte una cosa aparte y solo hay que ver que en los campos de concentración especialmente Matausen que es el que mejor conozco los judíos iban los últimos siempre cuando salían compañías de trabajadores esas compañías que llegaban de judíos al día siguiente ya no estaban todos eran asesinados o caídos o que se caían en la mina de granito o golpes golpes y los españoles eran los penúltimos y un español nacido en Soneja llamado Agapito Martín tuvo la osadía fuerte de hacer caer a un SS que rodó por aquella famosa escalera de la muerte aquel gesto cuando llegó abajo todos rodando por aquellos hielos y aquella escalera que era para matarse cogió la metralleta se la entregó y al día siguiente aquellos españoles que iban en las penúltimas compañías y los cabos de vara soltaban pero a base de bien los adelantaron ya no fueron los penúltimos fue un gesto eso sí que es un gesto no como algunos cuentan en aquellos campos de resistencia en aquellos campos no hubo nunca resistencia y me pongo cerca del micrófono para que me escuchen bien jamás hubo resistencia en los campos nazis y menos de los españoles solo hubieron interesados que preferían que muriera un compañero español para poderse llevar para la boca un trozo de pan y un trozo de margarina para poder comer un poco más el resto es mentira así que la resistencia en los campos alemanes mentira téngalo en cuenta si tenéis alguna pregunta comentario yo quería si no la tenéis sí que quería comentar una cosa para hilar con el con el trabajo de María Eugenia y es que sigo hablando del valor del del libro de deseado de los libros de deseado quería hablar deseado no solo hizo no solo contó su historia personal sino que también contó la historia de la guerra civil en Menorca en un trabajo que sé que tú conoces que que tiene el doble valor del testimonio y además del trabajo histórico que es un trabajo bastante documental y demás y quería comentar que María Eugenia es la más joven de aquí y además es digamos la historiadora más con una formación más académica y demás pero por ser la más joven tiene una desventaja y es que está más lejos de los testimonios directos los archivos son magníficos es estupendo tener acceso a información documental pero pero los testimonios son los que convierten en en historias de personas estos números de los que hablamos y es súper importante entonces yo recuerdo bien que cuando la conocí fui a hacer me hizo una visita magnífica por el campo de Artás en Moray y ese día o el día anterior había fallecido el último preso era el último de los presos de los campos de Mallorca y ella estaba primero por una cuestión personal obviamente porque le conocía bien pero estaba súper apenada porque cada vez que fallece una persona que ha tenido una experiencia directa como esta que es tan importante mantener por las futuras generaciones se pierde un montón de información y es una una me gustaría que comentaras cómo te vas te has ido encontrando precisamente con eso esa distancia respecto a las personas que son tan claro yo si mi compañero ya especificaba que había nacido años al final del franquismo y tenía esa dificultad de encontrarse con con personas que hubieran podido contar sus vivencias por mi parte ha sido doblemente difícil llegar porque yo llegué a la investigación hace cinco años y es decir llegué 80 años tarde a la investigación cosa que me permitió tan solo testimonios primarios conocer a Gabriel que murió el 14 de febrero del año pasado y un guardián de un campo de concentración claro que pasa todos estos hilos que se van perdiendo se difonen por por el silencio que no han ido contando sus historias porque en muchas ocasiones me he encontrado con familias que ni sabían que sus abuelos que sus padres habían estado en campos de concentración todo esto dificulta aún más poder llegar a construir un hilo de personalidades de vivencias de cómo realmente era su día a día porque yo me he encontrado como os he enseñado antes unos horarios percatados para realizar estas obras en el campo de Bindersen pero realmente era ese el horario que se estipulaba realmente les dejaban de 8 de la mañana a las 6 de la de 8 de la tarde a las 6 de la mañana para descansar o realmente a partir de las 8 comenzaban otras obras o otras funciones dentro de los campos todo eso no lo podemos saber sin poder entrevistar esta gente es igual en la documentación al inicio que salían unas normativas se decía que cada prisionero por día de trabajo tenía que cobrar dos pesetas cosa que el testimonio desmintió que las pesetas no llegaban a su casa o a su banco y claro todo eso añadiendo la dificultad del silencio hacia testimonios secundarios que podrían ser bastante importantes y añadiendo los 80 años tarde que los que me he encontrado los he encontrado con 100 o 103 años ya llegas a un punto que no puedes seguir construyendo la historia y que solamente la tienes a base de archivos y documentación oficial militar que a lo mejor no te permite llegar a lo que realmente eran sus vivencias sí aparte los datos de un momento tienen un significado un significante muy diferente cuando vas a explorar o sobre todo a contrastar con otros que es importante por eso ha sido tan importante también estas maquinarias que hablamos del mal la maquinaria del silencio o sea alguien que no es consciente ni siquiera de cuál es el nivel de la tragedia y sobre todo el olvido esto llama mucho la atención cuando desvinculas totalmente del relato y de la vivencia y también cuando no hay donde ir a la fuente porque no ha habido nada que la intente ni siquiera recuperar pero ni siquiera admitir que es lo que hay muchas veces cuando te acercas a generaciones muchísimas jóvenes cuando no tienes esa también la distancia a veces te da una distancia crítica que está muy bien también para precisamente no tener esa implicación emocional pero cuando no ha habido una técnica o una tecnología por eso tan importante como toda esa maquinaria colonial por ejemplo que ha estado que nosotros podemos ir a la fuente o la tecnología que tiene por ejemplo Israel el que ellos siempre cualquier víctima del testimonio ellos tienen el testimonio directo oral grabado certificado tal que de hecho del archivo de SOAD es de donde he aprendido muchísimas técnicas por ejemplo la amistía internacional me decía que ellos cogen testimonios orales siempre no sé si sabéis cómo funcionan en la víctima lo que hacen es grabar casi todo de forma oral no se pueden tomar fotografías para no victimizar a la persona que ha sido ya torturada para no poder o sea hay toda una serie de protocolos y luego esto que se hace normalmente con técnicos psicólogos que tratan este tipo de testimonios que son los que hacen las entrevistas luego lo que se hace es ir acumulando esos testimonios orales y traducirlos a tres o cuatro idiomas normalmente a francés a inglés y tal para darle toda la cantidad de filtros posibles para no victimizar nunca o para que no se vuelva a convertir esta persona que ya ha sido víctima de tortura otra vez en una vista y más posible porque cuando lo decíamos lo de los números a mí me interesa mucho que es algo que yo hablo mucho con colegas volviendo al tema de la inteligencia artificial decía lo más importante esto me dice un técnico un colega que dice lo más importante es cuando sabéis que me estoy yendo ya a Foucault y a las tecnologías de la vigilancia y demás el vigilar sin que el otro sepa que es vigilado o sea tú pones una cámara pero es una cámara dummy de plástico para que tú te sientas que estás vigilado pero en realidad no tenemos ni dinero para pagar al otro y tal estas son todas las técnicas que se aplican en los campos que se ha ido súper sofisticando pero lo más importante de los números de que todos somos un número cuando tú no sabes tu propio número hay que decir que Google y tal por medio del algoritmo ya tiene un algoritmo que tu voz tu forma de moverte tu forma de cliquear aquí y tal genera un número que solo ellos lo tienen y que ese cuando se activa ese número a ti te mandan la lavadora porque ya saben que estás comprando lavadoras o que estás al lado de no sé cuánto o que tú con quien vives y tal todo este tipo de cosas que ya saben tiene un número muy específico en ese algoritmo que es tu identidad y lo más importante es cuando no se sabe que es cuando tenemos que empezar a tener miedo realmente pero aquí nos vamos que aquí es cuando ya nos vamos a otro sitio es una suerte porque bueno creo que se me escucha bien es igual lo de la edad lo de la edad porque decía María Eugenia que encontrar a personas claro yo tuve la fortuna mi mujer y yo que estuvimos en México de encontrar al último embajador de México en Francia tenía 102 años y medio pero lo que tenía era una cabecita súper amueblada súper amueblada y una memoria realmente extraordinaria extraordinaria y con aquel hombre aprendí verdaderamente muchas historias muchas historias de aquel tiempo la raíz en la que uno se tiene que basar para aprender no sólo el testimonio moral en este caso sino también el archivo y aquel hombre tenía la raíz la inteligencia y el archivo y claro y yo he tenido la fortuna tengo la fortuna de tener eso y el archivo claro eso para mí es un pasaporte ¿por qué? porque ya no necesito investigar muchas cosas más al contrario estoy basando en un testimonio real de aquel tiempo y además partícipe de aquello partícipe de aquello que es muy importante y atendiendo esto deriva a que el Yad Basen que es el museo del holocausto en Israel que casualidad que Gilberto Bosques no sea justo entre las naciones simple es de risa y yo les escribí en el año 2000 una carta y digo pero hombre pero como puede ser si tienen hay tantos justos que han luchado tanto por la causa israelita ¿cómo es posible que Gilberto Bosques que ha salvado a tantos judíos no esté ahí? y es una carpetita que está archivada desde 2006 y dicen es que no desobedeció a su gobierno eso lo dicen ellos eso lo dicen ellos lo que no sabía el gobierno mexicano es que Gilberto Bosques como decía anteriormente en mi intervención nunca supo lo que su mano derecha lo hizo su mano izquierda entonces como funcionario como funcionarios que podemos ser cualquiera o que trabajamos para la administración pues cumplimos con nuestro gobierno son las directrices lo que te indican aunque no estés de acuerdo y yo he hablado con diplomáticos que verdaderamente pues tienen que acatar eso pero también pueden hacer otras labores si no se enteran los otros y eso es lo que hizo Gilberto Bosques ayudar pero el gobierno de Israel no lo reconoce pero la verdad saben cuál es es que Gilberto Bosques era una persona muy progresista y los judíos no quieren a tanto progresismo quieren un poquito menos esa es la diferencia esa es la diferencia no sé si tenéis alguna cosa que comentar se ha hecho bastante tarde no yo por cerrar es que Tomás se está haciendo spoiler del libro todo el tiempo pero si yo yo quería decir que admiro profundamente y agradezco el trabajo que se está haciendo de recuperación de memoria histórica pero noto un gran vacío y es la memoria histórica de las mujeres que yo creo que han tenido un comportamiento heroico en sobrevivir en en criar a sus hijos en resistir y esta historia nos escribe y yo agradecería que que los historiadores y las instituciones se empezaran a acordar de bueno de que había la mitad de población víctima también aunque no estuvieran los campos de concentración y con unas obligaciones bueno de mantener al país y manteniendo a sus familias y manteniéndose vivas y como consecuencia de ello también yo creo que es memoria histórica que hemos de reivindicar la memoria de la emigración la emigración de los hijos de los represaliados de los espoliados de los hundidos después de de esta masacre que fue la guerra civil masacre física y masacre intelectual y espiritual ¿no? y entonces yo pediría que evaluar que hace una labor impresionante vosotros que prestaréis atención también a todo esto solo por completar o sugerirle algunas lecturas de libros que ya se presentaron aquí en Esvaluar la autora Tania Bayó tiene una trilogía que se llama La sin sombrero que precisamente se centra en la historia de estas mujeres y hablo de trilogía porque la primera es de aquellas mujeres que acabaron presas campos etc la segunda las que se convirtieron o quedaron aquí viviendo en España y la tercera las exiliadas y antes de los documentales de Sendos libros realizó un primer documental que quizá tiene que ver con las cuatro mujeres que tú has dicho que estuvieron en campos registradas que el documental se llama y lo encuentra en abierto en Radio Televisión Española creo que en Alacarta que se llama Milicianas y de hecho la investigación lo que busca es la identidad de estas cinco mujeres que salieron de Barcelona para ayudar a hacer frente a Mallorca y no pudieron regresar precisamente a Península y quedaron aquí no sé si son las mismas o son otras no son las mismas pues bueno entonces también es muy interesante como usted muy bien dice la historia de estas mujeres que quizá no estuvieron en campos pero que sí que tuvieron que aguantar violaciones torturas etc etc sin haber estado recluidas de hecho yo te quería preguntar y ahora si me dejas hago la pregunta puedo decir una cosita respondiendo a lo de yo tengo un trabajo sin publicar sobre la represión femenina pero también actualmente se está elaborando una tesis doctoral sobre la mujer del franquismo aquí en Mallorca y esperemos que muy pronto Marina la pueda defender porque es un trabajo espectacular de entrevistas a mujeres que estuvieron en la sección femenina en la sección femenina como vivieron como en la mujer del franquismo y la mujer franquista la diferencia todo esto y creo que será una aportación para la memoria histórica muy importante porque dará voz a todas esas mujeres que son las mujeres sociales de las que no se ha hablado porque sin quitar prestigio ni nada las cinco milicianas se ha hablado muchísimo Aurora Picornel Berlarmina ha habido un seguicio de libros de publicaciones ahora bien ella habla ya desde la persona del pueblo aquellas que fueran obligadas a beber el aceite del risico diríamos aquí las mujeres que fueron violadas las mujeres que fueron torturadas que fueron selladas mujeres que por ser esposas de prisioneros en campos de concentración tenían que mostrar su fidelidad al régimen para cobrar 15 pesetas por día por tener hijos menores de 15 años ir a misa tener avales para poder cobrar y todo eso creo que es muy importante y claro la tesis está en elaboración actualmente y esperemos que muy pronto vea la luz incluso como libro y que o sus entrevistas puedan ser un banco de testimonios orales muy importante yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que además enlaza con lo que tú decías antes la imposibilidad ni siquiera de admitir el hecho o sea el eludir que hay un exilio por ejemplo en el norte de África es como algo que está ahí en el olvido ha hecho que las fuentes estén muy lejanas y si ya no hay documentación de nada porque la documentación que va dejando testimonios de archivos militares de listados de presos de no sé cuánto lo que está afuera incluso esto en el estambul que ha sido en casi todos los barcos veréis que aparecen aquí como unos 30 o 40 barcos que salen de Torrevieja de Santa Pola y tal el encontrar esos testimonios tienes que encontrar la fuente documental y claro las historias que no se cuentan porque en todos esos barcos van familias con deseados también se van sus familias se tienen que o sea todas esas fuentes que creemos que son unidades familiares y demás el acceder a esos testimonios si ya es muy complicado trazar esas vidas a través de documentos por eso digo que ni siquiera hemos creado la tecnología pero es que este país que hace muchísimo tiempo que vivimos en democracia no tenemos la maquinaria no se formó la maquinaria después de la muerte del dictador no se generó la maquinaria en las universidades en los centros de investigación la propia maquinaria del Estado por un lado para reflotar la información que se sabe que se tiene los fuertes documentales oficiales pero luego no se hizo ningún esfuerzo como han hecho otras sociedades de decir hay que hacer una recuperación de todo esto a través de cierta utilización de la tecnología pero es que esto se sigue sin admitir se sigue sin estar hay sitios que es imposible yo a veces he ido ahora ni todos los testimonios que tengo son de hijas de no sé cuánto porque aparte la gente que se quedó incluso después del conflicto en Argelia o que ha vivido ahora la insurgencia digamos extraordinariamente musulmana o sea que se está viviendo a día a día luego con el conflicto con Francia sus hijos tomaron posición por Argelia en el frente y muchos murieron entonces solo han quedado familias hay muchísimas familias que solo han quedado las mujeres y son testimonios que todavía te están contando cosas que son alucinantes que a día de hoy la única cátedra que está recuperando la desgracia ha sido que el catedrático el hispanista de la Universidad de Orán que ha sido el único que ha estado dirigiendo todas esas tesis del exilio murió ahora con la crisis del COVID y era la persona que hacía de puente de todo desde allí no desde la Universidad de Alicante que es donde habían estudiado muchos otros se están dirigiendo las tesis que se dirigían sobre el exilio y se estaban dirigiendo en Argelia con unas dificultades políticas culturales y sociales impresionantes y todos estos testimonios ni hay apoyo desde aquí ni desde el Cervantes ni tal porque son cosas que se van eludiendo y va pasando el tiempo y las fuentes se van perdiendo y hay historias como tú dices que son alucinantes cuando te las cuentan son testimonios que solamente con dos o tres datos que te están dando te están dando más que todo lo compilado porque son cosas que no solamente por la tradición oral sino el hecho de que te estén contando cómo se ha vivido dónde se ha vivido con quién estaban viviendo es muchísimo más significativo ya en términos evidentemente de sobre todo de sobrepasar cualquier tipo de conflicto pero sobre todo ya por la fuente por la propia fuente documental que hay y te digo a día de hoy no sé si la Universidad de Alicante ha dado unas becas para que se acaben algunas de las tesis que se estaban dirigiendo desde Orán estudiantes oraní que han tenido ellas que aprender español para hacer su tesis y para acceder a las fuentes para volver a hacer un hilo hacia atrás o sea y tirando del hilo hacia atrás para recuperarlo quería decir que hubo un campo en Francia que se llamaba Rius Cross que era un campo para mujeres y ahí fueron a parar muchas esposas de intelectuales antinazis europeos después se lo cerraron y fue a parar a otro campo no lo recuerdo ahora en estos momentos pero lleva mucha razón y yo esto lo he visto en las historias del exilio en este silencio del exilio sí que he visto y puedo escribir que gracias a muchos comentarios muchas llamadas por teléfono que tengo hablo con mujeres y me están contando precisamente historias de estas señoras que hicieron de tripas corazón para sacar a sus familias adelante incluso dando a luz en barcos llenos de miseria y poderlos alimentar no de cebolla como decía Miguel Hernández pero algunos solamente con azúcar entonces lleva razón es cierto siempre se habla desde un punto de vista más masculino que femenino es indudable pero que tenga en cuenta que en aquellos años lo que prevalecía por ejemplo cuando los refugiados llegaban a México lo que prevalecía siempre era el apellido del marido ellas en las fichas de inmigración que uno está mirando la profesión de la inmensa mayoría de ellas eran sus labores o cosas de su sexo no pero tienes totalmente la razón es un campo que te digo no hay a día de hoy ni un solo testimonio o sea ahora mismo no hay ningún proyecto que yo conozca en marcha que por ejemplo esté hablando de cómo vivían las mujeres en la escalera en el centro de Orán que los testimonios pueden estar ahí de las familias mientras los maridos los rojos estaban en los campos de concentración a día de hoy no se sabe o sea se sabe porque alguien me lo ha podido contar a mí personalmente pero a día de hoy no hay un proyecto en marcha ni hay ni vista bastante de saber exactamente ahí en la escalera que aparte tienes que vivir en otra cultura pero ten en cuenta que está la sociedad francesa blanca en el example y tú estás viviendo en un barrio árabe en el barrio más pobre de toda la ciudad mientras los maridos o los hijos o tal están dos años tres años en un campo de concentración y a día de hoy te digo que se vivía normalmente normalmente de un soporte comunal que sería súper interesante de entender cuál es la convivencia a ese nivel para que no solamente una familia sino cientos de familias pudieran sobrevivir en esas circunstancias sin ningún tipo de apoyo porque hay que recordar que por ejemplo hay muchísima gente familias alicantinas murcianas y tal que tienen muchos intereses en Argelia y que son los primeros que le decían a los franceses porque el exilio es tan significativo el exilio en África y es tan desconocido porque Francia tiene vergüenza de eso porque España tiene vergüenza de eso y porque a Argelia a Marruecos y a Túnez tampoco les ha interesado que todo eso se remueva nunca más entonces se está oponiendo todo el tiempo a que esto se reviva porque mientras en Francia se suaba o los periódicos de izquierda presionaban sobre el refugio español los refugiados españoles en qué condiciones estaban y tal en las provincias francesas de Ultramar si tú estabas en Francia pero en Argelia eso estaba aunque había muchos periódicos y ahí tenemos a Camus el joven Camus todavía periodista haciendo sus primeros artículos precisamente sobre el refugio español y es donde él se empieza a reconocer y otros periodistas pero la mayoría de veces se escapa del foco porque gran parte de la Francia sobre todo toda la prensa conservadora argelina marroquí en francés estoy hablando y demás están todo el tiempo hablando de esa literatura del peligro rojo de estos comunistas de estos socialistas que han montado un casino que es un centro de revolucionarios que son no sé cuántos porque parte de la población española que ya está ahí turroneros las aniseras de Aspe y demás en Ovelda la gente que hacía pastís no sé cuánto que son socias que llevan o sea gente que lleva mucho tiempo establecido menorquines que llevan tiempo establecido allí pero que su forma de pensar era era franquista o o o o de alguna forma de apoyo a la dictadura estaban presionando todo el tiempo a los franceses para que estos todos estos sujetos están aquí poniendo en peligro un equilibrio social que para ellos existía en aquel momento y eso ha hecho es toda una maquinaria de silencio que nos ha llegado hasta ahora sin que nos entenemos de nada o sea es que prácticamente es complicado la verdad es que esto es serio lo que ocurre es que si fuera un programa como Sálvame por ejemplo en estos momentos estaría o no estaría la gente que no vea pero esto no vende esto no vende desgraciadamente hablar de estos temas que no vemos hola es una puntualización muy rápida para las personas que les interesaba cosas de las donas no sé si sabeu que a la misericordia aquí a Palma ben que di molt més a prop que a d'Argelia i tot això aquí i va las fias de gente que se va a exiliar i va a arribar aquí per ejemplo a Dervisa como madre i van estar tancadas aquí hay un trabajo que se dio es de l'any 2018 y va a haber unas jornadas el mes de juny que se diuen Pa i Pecat i això està gravat en entrevistes però ben que dir allà no n'hi ha una que es de la guerra i d'altres són dones posteriors però està gravat allà si aneu a la misericordia en els arxius a dalt que no sé ara aquí que coll que la directora bé allà està gravat i està posat ho dic per si a qualcú li interessa sí senyor això això que a mi sempre se m'oblida el xiu del sòlid de l'imatge i això està enregistrat allà és de dones perquè eren les dones de la misericordia just es pati de les dones perquè la misericordia estava dividida en dos es pati enorme i gran i preciós de les arcades que eren per els nins i els homos i és de darrere que quasi ningú coneix més petitó més modest que eren de les dones i aquestes jornades se diuen el pati de les dones i pa i pecat no sé com ara no me'n recordo bé però és de dones d'avui si ho cercau suposo que a qualsevol que van d'estar per internet i també ho van anar a enregistrar i ho van deixar allà els testimonis però bé de totes temps que va funcionar la misericordia també hi ha coses de dones de l'any 70 i pico no vull dir que sigui de la guerra civil però bueno que trobem que és interessant ja està no m'ho vull allargar més ja volia fer una pregunta bueno pues gracias no muchísimas gracias por por haber atendido tres horas y pico que hemos estado aquí aplausos 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 m'holy de la